Aquí en el sitio mismo hago el material como dices de los moldes, la cual ya sale, pero mejor es más fácil moldearía san Pedro. Ah ok, para que sea como modo de identificación, decir que los moldes vienen del distrito de San Pedro. Exactamente. Claro, porque todos los materiales y todo el tema de la logística para realizar los moldes lo realiza acá en el distrito. Sí, exactamente. Ok. Antes de estar ahí, o sea, dedicarse netamente a los moldes, ¿qué otras funciones realizaba? Bueno, en ese tiempo, más antes que empezar a los moldes, ¿no? ¿Qué tal a la chacra? A la chacra, o sea... Contigo, Pedro, maíz, pata, negras... Ah, o sea, prácticamente usted se dedicaba a la agricultura, que hoy en día es común aquí en la zona, ¿no? Exactamente. Entiendo, entonces se dedicaba al tema de la agricultura, y hoy por hoy ya no se dedica. ¿Y es rentable el tema del negocio? O sea, ¿cuánto tiempo le ha costado? Porque de hecho que hay un proceso. ¿Cuánto tiempo le ha costado hoy por hoy estar en esta posición de tener, ¿no? Ya esta motivación de decir que solamente está netamente trabajando para Moldería San Pedro, porque es un negocio. Bueno, y bueno, ¿qué sacrificio realizó? ¿Cuál fue el riesgo que ha tomado su persona? Bueno, para empezar. Claro, el proceso, ¿no? Porque muchos se preguntan, es decir, no uno puede estar así de la nada, estar arriba y tener todo. O, pues, el proceso, de cero. Uno tiene siempre su historia, sus anécdotas. Bueno, para empezar, en primer lugar, es más duro que buscar el mercado, hasta el mercado mismo. Por ejemplo, para aprender en el tiempo que yo aprendía, lo hace que fue, ahí es el momento que ha sido. ¡Suscríbete al canal!